Buenos días. Queremos mandar un saludo y una feliz Pascua a todos nuestros clientes, amigos, personal y proveedores. Esperamos que todo volverá a su normalidad. Hoy una situación es mejor, para hacer frente a los 200 trabajadores que el Grupo de Bruno lleva en su espalda. De parte de nuestra familia y de parte de mi esposa Giuseppina, le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Feliz Pascua. Buenos días.